La Nación presenta Valerio Máximo Manfredi, el rey de la novela histórica. Acción épica, aventuras bárbaras, historias milenarias y batallas por conquistar tu espíritu aventurero. Viaja al mundo antiguo y recorre fascinantes historias de la mano del escritor que está revolucionando el género. Desde el 6 de enero, todos los viernes, a sólo 22 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario. La Nación.